Mi nena Estoy cantando Estoy cantando Estoy sudando Estoy sudando Aún no sabes todo lo que yo Si tú no me gustó Sal un ratito Déjate miedo Dime qué pasó Soy un manito Déjate miedo Estoy sudando Perdóname Hago lo que quieras Dime qué pasó No te quiero 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 Yo estoy cantando No te quiero 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 Estánünüz No te quiero No te quiero 呼 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!